¡Ey! Muy buenas a todos ¡Guapísimos! Hola, buenas queridos Suscriptores y bienvenidos A nuevo video de Raf Continuamos con esta Serie en el capitulo anterior En el canal de Vegetta hicimos un montón De cositas y bueno Shhh, porque Vegetta se ha quedado Dormido, ¿Sabes? Se ha quedado Dormido, que le he dicho, ¿Te quieres tumbar un rato? ¿Te vas a echarte una siesta? Total, no estás haciendo nada Tampoco, pues por lo menos descansa Uhhh Bueno, te iba a despertar yo tirándote agua Agua salada así en la cara, pero bueno Sí, pues igual te salo la cara a ti, Faragán, hijo Por cierto, agua salada, no sé, pero Si no bebo, me muero, dime ¿Qué es esto que tenemos aquí, Vegetta? Pues bueno, básicamente Lo que hemos hecho fuera de cámara ha sido Conseguir unos cuantos Recursos y a su vez hemos llegado Hasta esta isla donde hemos echado el ancla Y hemos dicho, es el momento de investigar ¿No? Exacto Vamos a investigar esta isla Necesitamos madera a muerte Que estamos todo el rato con que no tenemos madera Y la verdad es que la necesitamos Yo todavía me queda un poquito del hacha de piedra Que puede que se me rompa en cualquier momento Pero me queda un poquito Vamos a subir, vale, mira Tenemos mangos aquí, eh Toma Hojas de palmera, tablas, semillas de mango Mango, venga, venga, vamos a coger Venga, 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 Faragán Es nuestro momento de hacer las cosas como se debe De hecho, esta es una de las islas Más grandes que hemos visto hasta el momento, eh Mira, de hecho Si, también digo que no tenemos acceso a muchas zonas de aquí Porque a no ser que hagas un parkour Vaya, parece que nos están poniendo a prueba Con nuestros parkour, Faragán Exacto, nos están poniendo a prueba con nuestros parkour Pero sabes quién se está poniendo las botas Yo, porque me han comido los magos Tú, por lo que estoy escuchando, eh Oh, semillas de piña, Faragán Semillas de piña Las flores rojas de momento no las queremos Porque no queremos No queremos pintar el barco de momento, ¿no? La flor esta no se puede comer No, pues no las queremos, Faragán Vale, vamos pillando tablas Yo solo quiero cosas que se puedan comer Se me va a romper, se me ha roto Estupendo Vale, pero tiene más, ¿no? Tiene más hachas No, no, no tengo más hachas De hecho, me faltan piedras Una piedra me falta Eh, vete al cofre En el cofre los hemos ordenado Enseña los cofres Porque decía mucha gente Que teníamos como muchos, muchos pergaminos de esos Pero esos pergaminos los teníamos dobles Es decir, pues Hemos tirado los que eran dobles Y nos hemos quedado solo con un tipo Perfecto ¿No Faragán? Si, 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 eso es Muy bien Vegetta Muy bien explicado además Nada, uno que está aquí para todo Te explicas que da gusto, de verdad Es que da gusto Vale, pues Tenemos un problema ahora Vegetta Y es que claro No podemos subir a las partes altas de esta isla Porque no tenemos ni escaleras Ni tenemos nada Pero ya hago yo parkour Ya está Ya he hecho yo parkour Y esta palmera no la rompas Porque esta palmera no sirve para... Bueno Escucha, escucha como has subido hasta ahí Has flipado, ¿verdad? Lo sé Se llama parkour experto ¿Vale? Se llama parkour experto 11 victorias llevo seguidas 11 no, eh 11 no Hola Faragán 11 victorias Estoy contigo Madre mía Vale, venga, esto nos va a venir Esta isla nos va a venir Vegetta No sabes tú como nos va a venir esta isla Esto es... De perlas no, no hay perlas en esta isla Si, si hay una Y eres tú Escucha Nos dijo la gente Porque ya sabéis que nosotros hacemos muchísimo caso A todos los comentarios que nos hace la gente Algunos no Nos dijo la gente Eh, tenéis que hacer nidos Porque las gaviotas en los nidos se anidan Eh, ponen sus huevos Ahí vienen a gusto los nidos Y nos los podemos comer ¿Tú sabes que decía mi madre cuando veía una gaviota? Eh, no ¿Qué decías? Toma, toma por idiota Y me pegaba en la cabeza Sandías, sandías ¿Cómo? Sandías Coge sandías ¡Hulo, hulo! Bueno, escucha Y semillas de sandías Uy, 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 uy Bueno, esto ya es otro nivel, eh Bueno, yo es que tengo ya para recuperarme la comida entera y todo, eh Escucha, es que la sandía me la puedo comer así, eh Toma Ah y con la sandía con la... Se me ha caído algo Puedes coger eso que se me ha caído ahí Para empezar un coco, sí ¿Y qué se te ha caído? ¿Dónde? Vale, ya está, ¿no? El coco Fargan, increíble la sandía La plasta vegetal esta ¿La quieres para algo ahora mismo? Pues es una plasta vegetal Pero no puedo verla porque estás abierto el cofre Lo que voy a hacer es irme, mira, vamos a coger La plasta vegetal, la vamos a utilizar simplemente para Eh, investigarla ¿Vale? Mira, Fargan, un coco, tío Mira, plasta vegetal, ¿la plasta vegetal sabes para qué sirve? No, pero me he comido otro coco, dime Aquí Eh, tiburón Eh, no tengo para darle, no tengo para darle, ¿le puedes dar? Le doy, vamos Vale, he aprendido la plasta vegetal que sirve para hacernos Aletas de buceo, que nos va a venir muy bien Pues para cuando te apetezca bucear De hecho, Fargan, estoy viendo ahí una cosa metálica Mira, 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 ven aquí Dime Mira ahí abajo del mar Sí, eh, chatarra, vale, perfecto Eh, lo que necesitamos es una almeja O sea, las almejas suelen estar aquí Es urgente esa almeja Y te digo por qué Porque estamos solo dos hombres en el mar Y necesitamos almejas Pues, bueno, dos mujeres, eh Igual ya tenemos suficientes almejas Vale, Fargan Igual no nos hace falta nabos Vale, a ver, voy a ver Voy a ver, voy a ver Porque necesitamos la almeja Fuera de coña ya Necesitamos la almeja porque Me quiero fabricar los nidos Y para los nidos necesitamos almeja Y hojas Pero las hojas las investigo yo ahora mismo Ya están investigadas Y almejas Y podemos también investigar botellas de agua Con chatarra, perfecto Que nos va a venir muy bien Uy, uy, investigado Ya está A ver, botellas de agua Vale Botellas de agua Eh, Fargan ¿Sabes qué necesitamos también hacer? ¿El qué? Otra de agua potable Otra de agua Una desalinizadora de estas ¿Tienes hojas de palmera? Sí Que estás aprendiendo de alfombra Que estás aprendiendo de alfombra Estoy aprendiendo de todo, Vegetta Esto se llama Pero no, Fargan ¿Aprende las cosas lógicas? No, no Es que tengo cosas lógicas Es que ahora vas a flipar Cuando veas lo que acabo de aprender El baúl vale La silla vale La silla, hombre La silla para ver el amanecer Los faroles también Que es lo que te tiras tú siempre El farolello Eh, vale Nos falta tornillos Y nos podríamos mejorar el gancho ¿Vale? Sí Voy a prender la mesa Para comer Para tener un sitio donde comer Y lo único que necesito es ¿Dónde estaba la...? Vale, vale Está todo aprendido Sí, pero bueno Tonterías Tontería la justa, ¿no, Fargan? Porque es decir Vamos a pillar un poco esto Que también te digo Que lo veo un poco pequeño, ¿verdad? Para lo que somos nosotros ahora Sí A ver Para el nuevo imperio Que se avecina Vale, recipientes Tenemos botella de agua Vamos Creo que esto nos va a mejorar un montón Botella de agua Es que nos va a dar la vida, eh Muy bien Ahora nos falta la plasta vegetal Que... Que no tenemos Que no tenemos Perfecto Eh, vale Voy a comerme los mangos estos ¿Has visto? Plantada la sandía esta Y toma si quieres una sandía, chiqui Toma, Fargan No, no, no Guardatela, guardatela Tengo mangos A ver dónde me la guardo Esa sandía es muy grande Eh, Fargan, que no hagas eso ¿Qué estás haciendo? A ver, vamos a ver ¿Qué te he dicho? Justo Antes de empezar el episodio ¿Qué es lo que te he dicho? No comas la comida de seguido Eh, se me ha llenado todo Ya, pero si coges Y te esperas un poquito Y se llena Y comes A lo mejor con dos Haces lo que con tres Ah, vale Es verdad Me lo habías dicho, Vegetta Me lo habías dicho Todo sea Todo sea No pasa nada Empezamos el episodio, chicos No 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 Escucha, tenemos un problema ahora ¿Cuál? Quiero subir aquí Pero ahora no se puede Porque como he roto la palmera Tenía Tengo que No, no, no Se puede, se puede A ver, Fargan ¿Quieres subir ahí? Un momento Voy para allá Observa, anda ¡Oh! Ya está, he subido Vegetta, por favor ¿Qué cosas tiene? Venga Toma por saco la palmera Y voy a intentar hacer un parkour extremo Ahora mismo Que pocas veces ha visto esto Hay otra palmera ahí Atento a esto, Vegetta Que vas a flipar ¿Ha flipado? He flipado Pero mucho, eh, nene Yo también Vale, estoy Estoy aquí haciendo cosas De hombres Perfecto Yo también Estoy cogiendo más Bueno, bueno, bueno Escucha, después de esta isla Creo que vamos a estar Es un antes y un después Un hoy y un mañana, ¿verdad? Un hoy y un mañana Un hoy y un mañana Eh Objetivo de este episodio Conseguir La famosa almeja ¿Vale? ¡Oh! Conseguir la famosa almeja Para poder crearnos los nidos Con los nidos Van a venir las estas Van a anidar Y vamos a tener huevos ¡Buah! Para lo que queramos Bueno Huevos siempre nos han sobrado De Fargan, te lo digo A ver, Vegetta Tengo un problema aquí ¿Puedes alertarme al tiburón? ¡Oh! Se va, se va el tiburón No viene a por mí Hombre, el tiburón estaba aquí No sé cuántos hay entonces Y se ha ido ¡Uh! Se ha ido Vale, es nuestro momento ¿Me avisas si viene? ¿Me avisas si viene? Eh, sí Voy a intentar pillar una almeja ¿Vale? Vale Tú puedes, Fargan ¡Ah! ¡Joder! Que está aquí abajo ¡Tiburón, tiburón! Está aquí abajo, tío Se va, se va, se va ¿Se va? ¿Se va? Sí, se ha ido Me voy a tirar, eh Dale, dale Al tiburón no le veo ¡Uh! ¿Viene? No, soy yo, soy yo Que me he caído Vale, no he visto ninguna almeja, tío No he visto ninguna almeja Eh... Sí, la historia de nuestra vida Y es que está aquí Está aquí Está aquí todo el rato, tío ¿Cómo? Las almejas tienen que estar aquí debajo Pero el tiburón está aquí ¿Me tiro? ¿Me tiro? Eh, sí, tírate, ¿no? Sí, como no tenemos pescado No podemos hacer un cebo Lo suyo sería hacer un cebo Me voy a lanzar, eh Me la voy a jugar, eh Te la estás jugando mucho Pero bueno, confío en ti 100% Sí, yo también confío En que te estás ventilando una sandía Madre mía Que no... Es uno para De la sandía Como un campeón Como un campeón ¡Ey! ¡Fargan, ni tiburón! No tengo, no tengo No, no, pero que yo Que te vaya bajando ¡Le he matado, le he matado! ¡Fargan, le he matado! ¡Dale, vale! ¡Pica, pícalo, pícalo! ¡Me bajo! ¡Me bajo por las almejas! Bueno, bueno Mejor no nos podía haber salido esto, eh Tírate conmigo y busca almejas Tírate conmigo y busca almejas Estoy matando al tiburón ¡Fargan, por coger su carne! Me hago otra de estas Bueno, 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 bueno ¡Qué bien ha salido todo! ¡Qué bien ha salido todo! A ver, no es por Por echarnos Flores Pero creo que somos Una máquina farrán De este juego, eh No, no, no ¿Esto qué es? ¿Almeja? Esto es piedra Ya no puedo conseguir más ¿Esto qué es? ¿Almeja? Pide una almeja, por favor Necesitamos una almeja No Esto no es almeja Creo que me voy a morir de oxígeno Sube, sube Vale, tengo chatarra Estoy empezando a perder vida Vale, vale Bajo otra vez Que aquí hay bastantes cositas ¡Uf! ¡Uf! Casi no lo cuento, eh ¡Almeja! Vamos, vamos, vamos ¡Vamos! Es con la E, tío Es con la E, yo pegándola Vale, pues coge chatarra Toda la que puedas Ahí yo voy Aunque de noche no veo nada Vale, tengo una almeja, tío La única almeja que había en la isla Me la he comido yo Vale, más chatarra Vale, pilla toda la chatarra Que puedas Voy a la, voy a la A la esta Y voy a hacer el nudo, ¿vale? Vale Vale, subo un momento Bajo de nuevo La arena para que sirve ¡Eh! ¡Vais! ¿Qué pasa? No, no, una gaviota, tú Que ha venido y se quería comer La, la, las sandías, tú Que son muy golosas, eh Vale, coge toda la chatarra que puedas ¡Una almeja, otra almeja! Píllala, píllala, píllala Hacemos dos nidos ¡Toma! Vale, los nidos Vamos a ver Fargan, que estamos increíbles Oye Que después de esto Acabamos la serie y ya está, ¿no? Hombre, con esto ya Ya tenemos todo lo que hay que hacer Aquí en el RAF Bueno, hablando de serie Eh, lo que no entendemos Es que si queréis más de esta serie Dejad buenos me gusta, ¿no Fargan? Porque si no Exacto, dejar muchos me gusta Y apoyadla Porque la verdad es que lo estamos petando Compartidlo con vuestros amigos Con vuestra familia Que a lo mejor dices Oye, mi padre no lo ha visto Es el momento Lo está deseando El buen regalo del padre Exacto Vale, eh, vale Está todo cocinándose Todo haciéndose Te voy a poner un poquito de agua también Bueno, bueno Es que ya Es que encima con los filetazos del tiburón Ah, no puedo poner agua Y tenemos otra cabeza de tiburón, eh Pues me la bebo Dos cabezas de tiburón tenemos ya Vale, perfecto ¿Cuánta chatarra quieres? Eh, guardala toda Y voy a mirar Eh, como hacernos los nidos Vale ¿Y con la almeja que hago? Eh, la almeja guardala un momento Porque la vamos a necesitar A ver si podemos hacernos dos nidos Pero Fargan Nos estamos quedando sin espacio aquí, eh, tío Es decir, yo estoy muy bien Yo tengo Eh, podemos crear ya baúles grandes De hecho, como tengo madera Voy a intentar crearlo, ¿vale? Sí, pero digo espacio de la balsa Quiero ampliar la balsa Quieres ampliar la balsa, ¿no? Sí Vale Para ello Deberemos salir de esta zona Vale, vale, vale Eh 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 Eh, baúles Diez de chatarra Ocho de madera Tengo cuarenta Tengo una bisagra también Lo voy a hacer Es que tenemos que hacerlo Porque si no, no No vamos a tener almacenamiento Eh, mira Te lo pongo aquí, ¿vale? Al lado de este, ¿vale? Uh-huh Eh, la gaviota Hija de su madre Ahí tienes el cofre Mira, ya tienes un cofre aquí entero Vamos a guardar todas las cositas Las cabezas de los tiburones, por ejemplo Que nos estorban Vamos a guardarla Vale Hasta que tú no salgas No puedo meter cosas Vale, vale Voy a meter aquí unas semillas Que de momento no las vamos a utilizar Vale, voy cocinando Los otros peces estos Tengo semillas de mango también, ¿eh? Vale Perfecto Vale, Fargan Pues genial, macho Joder, vamos muy bien, ¿eh? No, no Eh, escucha En este episodio Hemos tenido suerte O que somos unos cracks Ambas cosas creo que se han juntado Creo que se han juntado ambas cosas Escuchan Eh, no sé cómo hacer los nidos No sé si los hago desde aquí Vale, voy a colocar bien el inventario, ¿vale? Que esto es un despropósito Lo que tenéis aquí Ah, la almeja Claro, es que no la he aprendido Eh, ¿dónde está la almeja? ¿Dónde la has metido? La tengo yo La meto en este baúl Coge la del baúl este Vale ¿Tienes Fargan? Sí Vale, pues vete del baúl, anda Que estoy ordenando Vale ¿Dónde está mi almeja gigante, tío? Vale, échale agua Para que se convierta una flor Nos da igual, ¿vale? Semillas aquí Esto por aquí Esto por aquí Vale, las cosas que tiro al suelo No las cojas, ¿vale? Que es porquería Vale No me puedo creer No me puedo creer Que haya perdido Mi almeja, tío Bueno, no pasa nada Ahora conseguimos más ¿Tendría que ser gigante? Sí, necesito una almeja gigante Para poder hacerme el nido, tío Ah, tío Bueno, no pasa nada Son cosas que suceden a veces Vale No, pero no lo entiendo Porque yo había cogido una almeja ¿Sabes? Entonces, una de dos Lo que ha podido pasar Es que al coger chatarra Haya tirado la almeja ¿Sabes? O que te la hayas comido Sin darte cuenta A lo mejor Creo que no me he comido la almeja El tiburón no está todavía, ¿verdad? De momento Yo no lo he visto Pero no te fíes, Fargan Ya pasa tiempo Qué rabia, tío Qué rabia O la he dejado nunca A ver si la he dejado en algún sitio Y no la habrás usado Para prender algo, Fargan He usado la tuya Para prenderlo Vale He usado la tuya Para prenderlo Entonces deberíamos tener otra Para fabricarlo Ok Yo mientras sigo colocando Las cosillas, ¿vale? Para tener aquí Vale, yo voy a tirarme Un poco al agua, ¿vale? Vale Antes de nada Me voy a fabricar esto Que no tengo ninguno Perfecto Perfecto La lanza Fargan, ¿con el plástico qué se hace exactamente? Eh, con el plástico Puedes hacer los cubos estos Por ejemplo De almacenamiento Y no sé qué más La verdad Vale Eh, los recipientes estos de agua Se necesita pasta vegetal La pasta vegetal La podemos hacer de algún modo La pasta vegetal No lo sé No lo sé Mira, para los faroles Está bastante bien Mira, voy a hacer una cosa, Fargan Escúchame, la voy a jugar Me voy a tirar al agua A ver si veo una almeja, ¿eh? Vale Tengo una idea Que va a ser la leche ¿Eh? Ya verá, Fargan, cuando suba ¡Ah! ¡Ah! ¡Está el tiburón! ¡Fargan, sube! ¡Veo a Fargan, deprisa! ¡Ah! ¿Habéis visto qué bonito queda esto? Mira, Fargan A ver Muy bonito, la verdad Aquí está guay Está muy guay Y queda muy bonito Y esto nos va a dar luz En nuestras noches más oscuras Vale, está el tiburón, tío Necesito una almeja, tío Eh, tienes maderas Me he quedado sin maderas Eh... Tengo... 20 maderas Vale, lo digo Échalas en la hoguera Si puedes Vale Vale, cocinándose ¿Vale? Esto, aquí sí, perfecto A ver, voy a coger este agua Plástico, tenemos un montón Y cuerdas también Vale, Fargan, pues Si quieres echar un vistazo a este baúl Vas a flipar con la de cosas que hay ¿Qué baúl? ¿El grande? Sí Muy bien Perfecto, genial Hay pescadito y todo Vale, pues Escúchame Nos vamos a tener que ir Eh... Quizás en la siguiente isla Tengamos suerte Y encontremos la almeja Pues sí A ver si hay suerte Es decir, es que Ha sido... Es que no sé qué ha pasado Igual la gente lo ha visto Pensad una cosa Que mientras estamos grabando Igual vosotros habéis visto Lo que ha pasado Pero nosotros cuando grabamos Pues no podemos estar atentos A todo Yo diría Yo diría Que he cogido la almeja Y al picar la chatarra Al tener el inventario lleno Como sueltas otra cosa ¿Sabes? Sí Pues creo que he soltado La almeja Diría yo, eh Diría yo No estoy seguro Bueno, no pasa nada Fargan Escucha Eh... ¿Llevamos anclas? Sí El tiburón sigue por aquí, ¿no? Voy a hacer una cosa Imagino que sí Necesitamos ahora más madera ¡Me cago en la leche! Fargan, Fargan Da igual Vamos a otra isla Y cuando encontremos otra isla Cogemos las almejas Vamos a elevar el ancla Elevala tú Para que lo vea la gente Vale Y tal, vamos No se eleva Esto se coge Se quita Y se pierde Vamos a perder el ancla Pues venga Vamos para allá Oye, que nos ha quedado aquí ¡Eh, Fargan! Me cago en la leche No, que aquí tenemos encima A ver si le matamos Vamos a darle los dos Cada vez que muerda la tabla Vamos a darle los dos ¿Vale? Vale Eh... Intenta reparar esto, Fargan Que yo no puedo Fargan Vale, vale, vale Que si no luego perdemos también la... La antorcha Es que ahora lo que quiero hacer Para el siguiente episodio O para este si podemos Es ampliar un poquito La balsa Vale, vale, perfecto ¿Sabes? Quiero que eso sea más tocho Espera, ya que nos alejamos Porque tendremos que poner escaleras Quiero que luego pongamos aquí abajo Luego ya haremos una división De todos los objetos Vale, perfecto Vegetta Muy bien Vamos a coger recursos Vale Un poquito de maderita por aquí Eh... En los baules había piedras Me has dicho antes, ¿verdad? Sí Creo que he puesto piedra por ahí Bueno No sabemos los mejores pescadores Nosotros, ¿verdad? Yo sí, tú no sé Yo no Te lo voy a asegurar ¡Bisimo, Fargan! Eh... Vale Vamos a dirigirnos Hacia aquel cofre de allí Vale Creo que vamos encaminados ¿No? A aquel cofre ¿Cofre o...? Cofre, cofre Mira, aquí le tienes Vale Necesito comer Voy a comer ya uno de estos De piña La planto Perfecto Cojo el agua El cofre, el cofre ¿Puedes darle un poquito más hacia la izquierda? Sí ¿Listo? Listo Pillado Perfecto Chatarra, tablas Vale, tablas Un par de tablas Muy bien Pues, Fargan, escucha Dime Creo que vamos De centillos de narices, eh Vamos de centillos, tío Pero me gustaría que encontráramos otra isla Para pillar una almeja, tío A ver, sería la clave Realmente sería la isla Para dejar un nidito hecho, ¿sabes? Me gustaría dejar Un nidito hecho Vale ¿Hacia dónde navegamos? ¿Hacia dónde navegamos? No sé Me ha dicho hacia la derecha antes Pues, vale Ahora, hacia el frente ¿Sabes qué tenemos que hacer? Fargan, a ver si puedes hacerlo Dime Una esta para el viento Una banderilla para el viento Si, te vas a la parte De navegación Abajo a la izquierda Donde está la vela Y hay una cosa que se llama Banderola Banderola, sí La tengo aquí Vamos a gastar Seis madera Para la banderola ¿Es necesaria? ¿Ahora mismo? No La verdad es que no Es que también gasta Todos los clavos que tengo Entonces No, 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 no Vale Aguantamos de momento Ahora hay que aguantar El tironcillo Como se suele decir Sí, aguantamos Hasta que vayamos Un poquito más sobrado Porque eso son cositas Que ahora mismo, la verdad Yo me centraría, por ejemplo En hacer las botellas de agua Para recuperarnos más el agua Quizá en fabricar Otro Otra desalinizadora De estas O como se llame Sí, de hecho Eso sí que lo tendríamos Que haber hecho ya Ya estamos tardando Como que ¡Eh, Fargan, aquí! ¿La tablita? ¿Esta madera? ¿Darquilo? Sí De dos en dos Vale, perfecto Vamos muy bien Vamos muy bien Venga, venga, venga Yo necesito un poquito De beber agua Otra madera Por beber, eh Tampoco Alguien Creo que tenemos ratones En nuestra barca, eh Porque se beben el agua Y no la colocan otra vez Y se comen la comida, eh Qué asqueroso Pues tenemos que poner entonces El investigar Sí, sí Cucal Bueno, eso es para cucarachas Que también habrá alguna Pero tenemos que investigar Las trampas para ratones Así Es que ten cuidado Es que el alta mar Hace que muchas veces Tengamos imaginaciones Y pensemos que hemos puesto agua Y no la hemos puesto A lo mejor, ¿sabes? Sí, puede ser Puede ser O que veamos oasis Y cosas así O así no en el grupo ¡Oh, ha pegado esta tablita, eh! ¡Cómo la ha pegado! ¡Oh, sí me ha escapado hasta el final, eh! Aquí detrás La estoy esperando detrás Para que se meta Vale, veo un barril en frente ¿Vale? Veo un barril justo en frente ¿Qué pasa, fiera? ¿Qué tal? Ahí está Y es que no me pasaron la primera vez Típico novatillo Quiero que me ataque el tiburón, tío Quiero que me ataque el tiburón Porque lo suyo sería Es que nos ha Se nos han alineado los astros ¡Uy! Que se te caen las cajas De los bolsillos Tíralo, tíralo Es un receptor No te interesa, ¿no? No Pues escucha Que se nos han alineado los astros Porque justo hemos llegado a la isla Justo hemos matado al tiburón Hemos conseguido Las almejas Que tú las has perdido, por cierto Eh... Y demás ¡Mira, mira! Una casa Perfecto Vamos a esa casa Puede que haya almejas Vale No hayan escondidas Voy a hacerme otro gancho Vale, vale Que por cierto Los ganchos se pueden mejorar Lo que pasa que en un momento Pues tenemos el de plástico Vale Me dirijo hacia la... Hacia la... Hacia la casa, ¿eh? ¡A toda vela! Tendremos la suerte De encontrarnos en el cofre de allí Una almeja Pues lo dudo mucho Porque todos los que hemos visto No hemos cogido una almeja en la vida ¿Nunca hemos tenido una almeja? No No sé tú El tiburón viene muy enfilado El tiburón viene muy enfilado, eh Viene muy fijo Viene muy fijo Que le ha encantado Vale, vale, vale Ha puesto la lucecita Y le atrae la luz, creo, eh Le atrae tu lucecita Ha flipado el pavo, chaval Le atrae tu lucecita, eh Creo, eh Sí, seguro Eh, pero está muy bien Aunque sí, Farga Porque por las noches Por lo menos ya no es... Ya no es tanta oscuridad Ya no es tanta oscuridad Sí Exacto Ha sido muy buena idea Gracias De nada Marinero Grumete El otro baúl también lo ha sido, eh De nada, grumete Hombre, mi baúl no se ha dado la vida Ya te lo puedo asegurar Que ese baúl no se ha dado la vida Es que es un por saco el otro Que flipas Va a guardar todas las cosas que teníamos Eh, yo estoy metiendo aquí también Las piedras y demás Es decir, tú piensa que si alguna vez Quieres fabricar algo Echa un vistazo Porque aquí hay tornillos Piedras, cuerdas De todo Vale, te estoy enfocando Te estoy enfocando Hacia el este Para que lleguemos ¿Quieres que vaya yo, no? Eh, sí Bueno, voy yo, voy yo Y te di la sorpresa De si tenemos alguna almeja, ¿vale? Que no va a tocar ninguna almeja, Fargan, hijo Que va a tocar una almeja Que te lo digo yo Para estas cosas, mira ¡Parkour! Ha flipado, eh Buenísima, buenísima Que suerte, oye Tienes para estas cosas, de verdad Tienes un don ¡Almeja! Anda, tira por ahí Mira, almeja no Pero ¿sabes lo que hemos conseguido? ¡Eh, eh! ¡La gaviota asquerosa! La gaviota, tú Que no para de comerse Nuestras plantas, tío La vamos a llamar Juanita Juanita la... Gaviota más tontita La del barrio Escucha Tengo... He cogido... ¿A que no sabes lo que he cogido? No, llevan dos horas para decírmelo Así que... Tornillos ¿Sabes para qué nos valen los tornillos? Tiene 200 en el cofre Por cierto, como dato, eh No, tornillos... No, tornillos no Tengo clavos en el cofre Pero tornillos no Y los tornillos Nos sirven para hacernos hachas de hierro Para mejorar ya Nuestro... Nuestro gancho Pues aprovecha De hecho tenía dos tornillos en el cofre Por cierto Investigar Investigado Mira Apre... Atento Aprender una caña de pescar mejorada Un reloj Que nunca viene mal en alta mar Claro El... El... Vaya sea que echenos el programa Y no lo perdamos El arzuel... Atento a lo que voy a aprender ahora Vegetta, flipas Arco básico Escucha Yo soy muy bueno Hacha de... De esto Bueno, bueno Estamos aprendiendo aquí Lo que no está escrito Lo que no está escrito Vale, pues Podemos hacernos tantas cosas ya Vegetta Que ya... Eh... Podemos ser los reyes de alta mar Eh... Me estoy muriendo, por cierto De agua Ahora mismo me ha caudado Me siento... Eh... Súper... Inteligente Con tantos... Aprendizaje, ¿verdad? Sí, sí Es que es increíble Vamos a ver Cuerda, chatarra Exceptuando tornillos No, de hecho también tenemos tornillos Vale, para el siguiente episodio Me haré un gancho de estos ¿Sabes, Fargan? Sí, yo me lo voy a hacer ya, de hecho Bueno, gracias, Fargan Es que estos ganchos ya No los tenemos que hacer Esto ya... Estos son basura ya los que tenemos ¡Eh! ¿Qué pasa? Mira, mira Nos está espiando Mira la gaviota La tenemos fichada ¡El arco! Con el arco, Fargan Si tengo puntería Si tienes puntería la puedes dar Pero no podemos crearnos arcos todavía ¿Por qué? Necesitamos la plasta vegetal Y dos tornillos Que en tornillos solo tenemos uno Una plasta vegetal Mira, de hecho vamos a hacer una cosa En todos los episodios Nos vamos a crear los nuevos ganchos Y yo me voy a crear un hacha ya de los buenos ¿Vale? Que el mío se me estaba gastando Vale Hazlo Haz un hacha y yo me hago los ganchos mañana Perfecto Bueno, mañana Suponiendo que a la gente le guste el vídeo Exacto Si no pues se quedaran sin ver los ganchos nuevos Y la verdad Sería una pena Que igual lo han visto en otros canales Puede ser Pero Los ganchos de la chica allí Van a ser los mismos No De hecho son vibradores Nuestros ganchos Exacto Tenemos que aprender a hacer las pilas Y en cuanto aprendamos a hacer pilas Vas a flipar Uy, hacia la derecha Vale, perfecto Vamos Oye, no vamos a encontrar ninguna isla ya, ¿no? Por lo que veo Sí, yo creo que sí Tengo Mira qué hacha ¿Estás viendo mi hacha? Es increíble Tiene un filo Que vamos Que alucinas Un filo que te afilo Vale, vamos a ver Estoy Vale, Fargan Lo que no podemos hacer es esto Esto que acaba de pasar, ¿eh? ¿El qué? Dejar el agua sin estar Haciéndose cosas Aquí Han sido los ratones Escucha ¿Cómo vamos de comida? Yo tenía un pescado por aquí Muy apurado de comida, la verdad Muy apurado Y tiene una estantilla de 8 kilos En las manos Ya está, ¿lo ves? Fargan desapareció Vale, pues voy a comer un poquito Vale, te estoy posicionando aquí Con un poquito digo toda la carne de tiburón Cultivamos y cultivamos Semilla por aquí Vale, está bebiendo Vaya Vamos a ver si tengo más semillas por esta zona Efectivamente En una palmera Que no queremos palmeras Ah, pero la semilla Es que esto no se queda ya plantado Y va creciendo todo el rato No, 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 no Hay que ir con los... ¿Es la primera vez que lo ves esto así o qué? Pues sí Pues vaya Pues vaya, compañero Vale, pues... No, es que yo pensaba que tú una vez lo plantabas O sea, ya se quedaba plantado Y ya solo iban haciendo No, 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 no Hay que quitarlo Y nos hemos quedado ya sin semillas ¡Eh! No tengo para matar Ah, sí, sí En el ojo Si le pinchas en el ojo Muele aquí Chaval Y se queda ciego ¡Eh! Me cago en... Me cago en las palomas, tío La gaviota La gaviota Puede que se haya comido las semillas, eh No, no, no Sigue ahí Si tuviéramos el nido Ya me lo han puesto huevos, tío Me cago en todo Y no sale más a cuenta Hacer una... ¿Una qué? Una caña Y seguir pescando como antes hacíamos ¿Para qué quieres pescar? Para comer ¿Puedes pescar almejas? No, pero para comer No vendría bien pescar Llámame loco Sí, sí Estoy pescando yo ya Yo soy un buen pescador Y de hecho ya nos podemos hacer Una caña mejorada Que dura más Que eso también luego así No es un coñazo Que tenemos que estar cada dos por tres Haciendo los... Vale, me estoy yendo haciendo los bidones Oye, ahora en la noche Queda mucho más bonito Estar aquí con las... Estas encendidas Que por cierto no dan luz A ver... ¡Guau! Ponte... Aprende las gafas de sol Que las vamos a meditar Cuando salga de noche No, no, ahora sí, ahora sí, ahora sí Lo ves Ha ido un momento que no Pero ahora sí, mira Sí, ahora sí Da mucha Es un gustazo Es un gustazo ¿Qué dices? Túmate, túmate Así podemos estudiar por la noche aquí Claro, así podemos estudiar Es verdad Y aprender más cosas ¡Oh! ¡Un barril! Sí, sí Estoy yendo hacia allá Uy, esta sandía Como sienta, oye Este barrilito Perfecto Con chatarra Unos planos de un receptor Los receptores Oye, no Es uno parar, eh De tener... No sé ni para qué sirven Pero ahí están Sí Yo creo que no sirven Creo que sirven para luego Para hacernos una antena Esa izquierda No muevala Mucho marinero Para tan poco barco, eh Mucho marinero Para tan poco barco Aquí hay Vale, colocamos tablas Quiero hacer una ampliación De esto, Fargan Que te cagas Así te lo digo Sí, sí La vamos a hacer Vegetta No te preocupes Mira que luna más bonita, eh ¿No te parece romántico? Ostras Pues sí, Fargan Madre mía Todos los mocos Para dentro Comete el ojo Que no andamos bien de comida Comete el ojo Comida Siempre va a venir bien Quería ir a poner un papel Y cobre Que hijo De decir yo En altamar no podemos fabricarlo Claro, claro En altamar papel higiénico Que me meto mucho Me meto mucho en el papel Higiénico Higiénico Vale, a ver Maderitas, venga ¿Cómo vamos de madera? ¿Cómo vas de madera? ¿Has conseguido algo de madera? ¿O soy yo otro suministro de madera? Tengo 20 Muy bien Esa se me va a resistir Aquí tengo una Vale Voy a poner un pescado aquí Que desaparecerá Que los ratones se lo comerán seguro Defila Dios Defila Dios A este pescadito Chicos Si lo estáis viendo Porque Que yo necesito más comida Que tú Va a desaparecer Ese pescadito Pero vamos En breve Se llama Se llama Camarón Le he puesto nombre Todavía hay que actualizar El juego Que hay bastante fallo De lo que se aparece La comida y tal Hay que mejorar Una lástima Porque el juego La verdad Que merece la pena Lo que pasa Que el fallo de la comida Puede dar un por saque Si, el fallo de que la comida Desaparezca Cada dos por tres A ver si mete la nueva actualización Y saca una vegeta del juego A ver si nerpea Una vegeta un poco Porque A ver si hace el tiburón Que yo le veo Acercarse cada dos por tres Yo creo que se acerca el tiburón En plan ninja ¿Sabes? Ahí despacito Y coge el pescadito Exacto A ver si te piensas Que va a ser tu compañero Vale pues escucha Ve una isla Ve una isla Me he caído de la emoción De la varga Ve una isla Ve una isla Vamos, vamos Eso es una piedra Fargan No, no Pero debajo de las piedras Hay almejas Hazme caso Siempre hay que mirar Por los bajos Para encontrar las almejas Vegetta Exacto Vale Me voy a comer Me voy a beber el agua No, me voy a comer todo No No tengo más a camarón Chicos, decir adiós a camarón Que va a desaparecer Nada, me como el vegetal Muy bien Vale Escúchame Vamos hacia eso Por supuesto No tenemos para crearnos Ancla Nos faltan piedras Genial Fargan, mira, ve en el cofre Te lo he dicho muchas veces Ve el tiburón que bajo Vale, vale, vale 11 piedras en el cofre Vale, vale, vale Pero Fargan, vamos a ver ¿Cómo vamos a bajar con el tiburón ahí? Eh, lo tenemos que hacer Vegetta O matarle o algo, tío Necesitamos un Una almeja Si es con que Si la almeja se coge con la E Es decir, es verla y cogerla Es verle y hacer Pum, E Y la coges Y nos vamos Eh Quien no arriesga No, no gana Si Vete a crearnos Pero también sabes que Que podemos morir No, no, no Morir Coge el Nosotros Coge el cofre Esta además La voy a encallar Pues eso Que no hable, eh La voy a encallar entre medias De las dos estas Atento Esto se llama precisión Vamos La estoy callando Vi una almeja La estoy callando Es el momento Fargan el tiburón Leches Ah, coño Pensaba que era Porque había chocado Vale, dale Ah, tío A ver, que tenemos Mira, mira Desde aquí Tenemos una Bueno, mejor no lo podíamos haber hecho Eh Y encima con esto Creo que hay una almeja Creo que por aquí abajo No puede pasar el tiburón Eh Vale, Fargan Ahí está Tírate Busca la almeja Ostras Ostras, estamos de a ti, ¿no? Sí Vale, si somos los dos Si somos dos Siempre tiene uno Posibilidades de sobrevivir Gracias No me consuela demasiado Pero Aquí tiene que haber una almeja Tío, en algún sitio Estoy seguro Estoy casi seguro 100% Mira bien Mira bien Tiene que haber una almeja ¿Te ha dado? Voy yo Me afogo Me queda un boca Para que me mate Un boca Para que me mate Vale, a mí me queda toda la vida Busca, busca almeja Chico Tumba Pargan, vete, vete ¿Qué tienes ahí, loco? Un boca y sigue buscando Como si nada ¿Sabes? Como diciendo Vale Es que, es que Te muerde y se va Tío, no encuentro ninguna almeja Tío ¿Cómo tienes la vida? Justa Justa Creo que si me tumbo Se me cura un poco Túmbate, túmbate Descansa ¿Cómo me lo he inventado, eh? ¿Cómo he encallado la esta, eh? La verdad que tengo que decir Que lo has hecho perfecto Esperemos que podamos salir Nos hemos ahorrado Un montón de cosas ¿Tú crees que podremos salir? Hombre, claro Poniendo la vela Hacia el otro lado Es que la vela Ahora está hacia aquí También te digo que Que el tiburón Sí Técnicamente Le queda un poco esto que sé Ya, podemos matarle incluso Sí, sí, por eso Tiene que estar a puntito A punto de caramelo Vale ¿Cómo vas de comida? ¿Vas bien para comer yo? Sí, come Tengo un poquito La mitad justo tengo Pues a camarón Me la voy a comer yo Vale Es que claro ¿Sabes lo que ¿Sabes lo que se podía hacer En la En la Alfa de Ralf? De Ralf Perdón De Ralf De Ralf Podías matar al tiburón Aunque no te mordiera La barca ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí Con que pasara cerca de ti ¿Sabes lo que hacía yo? Mira, por ejemplo Yo me tiraba Me tiraba al agua Y cuando venía por mí Te has metido un poco, ¿verdad? Un poco, sí Cuando venía por mí Me subía a la barca Y cuando pasaba por debajo Le pinchaba, ¿sabes? Y así hasta que le mataba Pero eso creo que ahora Lo han cambiado Y ya no funciona así Lo han nerfeado Vale, si puedes bajar A ver si ves algo más Pero vamos Voy a bajar yo, vale Voy a bajar yo Tengo que dar la vuelta, ¿eh? Va el tiburón, va el tiburón Cuidado Habéis sabido cuando el tiburón se aleje ¿Vale? Yo lo he visto justo por debajo de la balsa Pues a lo mejor ya se ha ido ¡Va el tiburón! ¡Ah! ¿Fargan? Estoy vivo Escucha Hay algo oculto ¡Uf! Casi me muerde Bueno, bueno, bueno Escucha Hay algo aquí oculto, tío Vegetta ¿Por dónde me he tirado? Eh, por aquí Hay como una cabaña debajo de la isla, tío ¿En serio? Sí, sí, sí Es que no le puedo matar Hay una cabaña debajo de esta isla, tío Si consiguiéramos matarle, sí podríamos Es decir, podemos esperar El cebo, el cebo Solo el cebo El cebo es lo único que nos puede ayudar A ver ¿Y cómo se hace el cebo? El cebo Tenemos que investigar eso Sí o sí Eh, el cebo Cebo, cebo, cebo de tiburón Necesitamos Nada, podemos hacérnoslo Solo un aren Un aren que crudo Y un brámido crudo O sea, pescar y ya está Vamos a pescar Vale, vale Pues pesca Yo mientras estoy echando un vistazo por aquí Se va el tiburón Vuelve, tío Tío, por favor Que nos muerda Que nos muerda Para matarle Para empezar a enchufarle Pero bueno, Fargan Venga, ya tengo un aren que crudo Ya tengo un aren que crudo Vale, vale Solo necesito el otro pescado Y son los dos pescados que más salen Así que tampoco Nos cuesta nada ¿Sabes? Vale, vale Aunque ya sabes que yo generalmente La comida me la como, eh Brámido crudo, ya está Ya lo tengo Venga Elaborar Ya está, ya tengo el cebo Vale Ya tengo el cebo Cebo, cebo, cebo Vale ¡Eh! ¡Eh, la gaviota! ¡Qué losa! Pesadilla de gaviota Vale, este es el cebo, ¿vale? Escucha La cabaña que te digo Está aquí debajo Encárgate tú Bueno, me encargo yo de esa cabaña Y tú busca almejas, ¿vale? Vale Vamos a tener el tiempo Hasta que el tiburón Se canse del cebo ¿Vale? Déjame el cebo Para la miniatura, Fargan Para que puedas tener miniatura conmigo Toma Eh... Venga, tú puedes Eh... ¿Cómo te lo tiraba? Y... Y arrastras al suelo Toma, pillalo Mira A ver Vale, perfecto Pues... A la de tres lo lanzamos ¿Vale? Sí Yo me encargo de lo que he visto aquí debajo Y tú busca una almeja Por alrededor de esta islita, ¿vale? Por todo alrededor Vale, ¿lo tiro ya? Sí, lanzalo Vamos Va, vamos Suerte, tío Vamos, suerte, Vegetta He cogido una caja Con minerales y cosas A ver si hay una almeja Porque... Vale, veo al tiburón Mordiendo el cebo Estoy subiendo, Fargan Que me quedo sin oxígeno Vegetta ¿Qué? Acabo de pincharle un ojo al tiburón Mientras estaba con el cebo Eh... Creo que podemos matarle con los cebos Pues cuidado Que ahí no se da cuenta, ¿eh? Creo que podemos matarle Mientras está con el cebo Y no nos ataca ¿Encuentras algo? Lo estoy buscando, tío No Baja un poquito más Si es necesario He conseguido un alga, creo Sí, algas Baja un poquito más Si es necesario, dice Escucha, estoy viendo el tiburón aquí Y no sé yo, esto... No, va por el cebo otra vez Va por el cebo otra vez Vale, tengo... Está bordeando el cebo Está bordeando el cebo Todo el rato Escucho la gaviota Sí, la acabo de... La acabo de meter un... Vale, Fargan Sigo bajando Estoy buscando, ¿eh, tío? No pienses que estoy aquí... ¿Qué pasa? ¿No te gustaba el cebo? ¿Eh? Tiburón Vamos, cómete el cebo ¿Por qué lo dices así con una voz un poco...? Cómete el cebo, tiburón ¡Ahí está! ¿Lo matas? ¡Toma! Está medio muerto Está, vamos A un golpe está Vale, estoy subiendo Sigue, sigue, sigue Te lo estoy entreteniendo que flipas Le puedo golpear mientras está con el cebo ¿Tenías más sandías o algo para comer? Eh, tengo una piña Pero ya está Vale, pues entonces Me voy a coger unos pescados Sigue, sigue buscando Tienes todo el tiempo del mundo Porque cada vez que va a morder el cebo Y yo le clavo la esta Se va y vuelve otra vez Pero que me está mordiendo ¿Cómo? Me acaba de pegar un boca ahora mismo Que te cae al loco, tío Pero que flipas Pero que flipas Que lo está entreteniendo Dice el parguera Bueno, estaba Seguro que estaba aquí con el cebo Si, aquí no está Si, aquí no está Ya, pero viene Y se pone a morderlo Mira Tengo que comer un pescado, eh Que no tengo casi comida Toma, Fargan He encontrado esto Son algas, tío Pensaba que íbamos a dar una almeja, tío Pues no Algas No hay ninguna almeja, ¿no? Es que no... ¡Ahora! ¡Ataquemosle! ¡Corre! ¡Vete a por el tiburón! Voy a por él ¡Le pincho desde abajo, eh! ¡Le pincho desde abajo! ¡Corre! Sabes que así... Que está medio muerto, eh O sea, le falta nada Para morir No sé qué me da Que me va a pegar dos bocaos Me va a matar Y ya queda como un pringado Y tú te vas a partir el culo Vegetta, por favor Jamás me reiría de una muerte tuya Sí, sí, sí Jamás, eh Jamás Vale, vuelvo Escucha, aquí no hay ni una almeja Fargan, te lo digo Pues qué mala suerte que no haya almeja Porque yo quería Hacerme el nido Pero bueno ¡Uh! Está metido un bocado, ¿no? Pero guapo Otro más y muero Adiós Vale, pues ya está Ya no te la juegues Vamos a beber Vamos a reponernos Dejamos aquí el episodio Si ves, en cuanto veas Mientras estoy pescando Que el tiburón muerde el cebo A por él nos tiramos Y le damos los dos juntos ¿Vale? Vale Vale, pues voy a ir poniendo pescado yo aquí Vamos a reponer nuestras fuerzas Acabo de guardar el mundo Por si acaso Vale, perfecto ¿Tienes cuerda? Los cofres ¡Ahora! ¡Lánza al demonet! ¡Le he matado! Ah, no, se ha ido Se ha ido Abajo, tío Pero era de un golpe, ¿no? Un golpe, un golpe Se ha ido Lo tenemos enfilado, ¿eh? Vale, voy a hacer una cosa Vale, mira lo que tengo ¿Ves esto? Una caña Sí, pero no es una caña cualquiera Me da leche merengada ¡Ay, qué caña! ¡Tonsala! ¡Tolón, tolón! ¡Toma! ¡Mírala! Te la dejo Te la presto temporalmente ¿Vale? Toma ¡Tírala! Mira cómo es Voy a pescar A ver qué pesca esa Esa es mejor, es mejorada Sí, pues como pesque peces más grandes Tenemos un problema Porque no tenemos dónde cocinarlos Bueno, esperemos que pesque de todo, ¿no? De momento ¡Ahora! ¿Qué ha pescado? Un pez enorme Perfecto Justo lo que no necesitamos ¡Perfecto! ¡El tiburón! ¡A por él! Me cago en la leche, tío Solo le puedes dar una vez Vale, vamos a dejar el episodio por aquí Vegetta Cuidado con la gaviota Que está Si la ves arriba Está preparada para bajar Y... Sí Y comerse nuestras frutas Y vamos a dejar el episodio por aquí Hemos mejorado muchísimas cosas Hemos aprendido un montón de cosas Hemos visto cosas nuevas Como... Utilizar el nuevo Hemos hecho cosas Hemos visto cosas Hemos hecho cosas Hemos visto cosas nuevas Hemos aprendido un montón de... De cosas Y vamos Y vamos Ha sido el episodio de las cosas Podríamos decir Vegetta Mira que te he dicho que estés pendiente de la... Que se está comiendo toda... Esta gaviota de verdad Vamos a poner la nombre Porque yo creo que es la misma de siempre ¿Juanita? Juanita Juanita la gaviotita Bueno, nada chicos Espero que os haya gustado este episodio Y ya sabéis Reventar el botón de like Si queréis que sigamos subiendo Porque si no Dejaremos de subirlo lógicamente Porque esto Si no empezaremos a bajar Lleva nuestro tiempo ¿Vale? Así que lo dicho El capítulo anterior Lo tenéis en el canal de Vegetta El capítulo siguiente Lo tendréis también en su canal Siempre y cuando Pues este vídeo Se ha apoyado Dicho esto Nos vemos En el siguiente capítulo ¡Mátale! ¡Chao, chao! ¡Dios! ¡Eh! ¡Dios! ¡Dios! Buena Vegetta Buena ¡Chao, chao! ¡Chao!